José Merlo, fiscal de la Asociación de Víctimas de Abril, asegura que continuarán demandando la libertad de los presos y la de Nicaragua a través de diferentes movilizaciones en las calles. Bueno, la Asociación de Víctimas de Abril, siempre hemos estado activados y vamos a iniciar un número de protestas que son piquetes y plantones, y vamos a exigirle a las organizaciones, a la coalición nacional también, que ya es el momento, porque si ustedes recuerdan, ellos se comprometieron que mientras hubieran presos políticos no iban a ir a elecciones, entonces de esa manera tenemos que luchar por la liberación de los presos políticos para después pensar en elecciones en este país. Tenemos acercamiento con algunas organizaciones, nosotros ya consideramos a la Alianza Cívica y a una parte de la coalición, y es como coalición que las vamos a tocar, no las vamos a tocar individualmente como organización, sino que las vamos a tocar como coalición, donde les vamos a exigir que ellos también tienen que exigir la libertad de los presos políticos. José Merlo afirmó que continúan las detenciones ilegales, por lo que a pesar de la persecución que ha recibido él y su familia, no van a ser amedrentados. Merlo relató lo ocurrido en el incidente en el piquete de Metro Centro días atrás. Claro, nos agredieron y nos robaron, yo fui uno de los que me agredieron y me robaron delante de los ojos de la policía, cuatro individuos delincuentes, porque no se les puede llamar de otra cosa, una vez que me quitaron el vehículo, me estaban esperando, pareciera que ya estaba dirigido y montado, que en cuanto iba caminando me cayeron cuatro individuos, me agredieron, me robaron y se me llevaron mi cartera, mi teléfono, todo lo que andaba, y sí, eso no nos va a amedrentar. Que quede claro, que quede claro las autoridades o el gobierno o el régimen, que no nos van a amedrentar. Nosotros ya tomamos una decisión y la decisión es que haya democracia en este país y cueste lo que cueste, vamos a luchar por esa democracia en este país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.